La era del yanquiwe caldera, la caldera hija del cacique en la facilita, su padre cacique participante del campeonato nacional y propio hermano de fichero y de buscada, hijos del bellaco en la ficha, su madre facilita hija del vice campeón de chile cadejo, la facilita también hija de la costina que viene en el raboneo, el raboneo hijo del taco en la primaria y la primavera, recordemos la primavera gran mezcla al ser hija del refuerzo en la percala, por lo tanto acá con la caldera tenemos una gran yegua para empezar a criar.